Precisamente justo en la próxima calle me encontré con otro mega unicornio, tan raro que no veía uno en casi 20 años. Un Alfa Romeo 164. Es un carro muy importante en la historia de la marca por varias razones. Primero, porque fue el último modelo creado en su totalidad por Alfa Romeo mientras era una automotriz independiente, antes de que la comprara Fiat. Segundo, fue el primer Alfa Romeo de tracción delantera en ser comercializado en Estados Unidos. Y tercero, porque fue el modelo que marcó la salida de Alfa Romeo del mercado estadounidense y de Puerto Rico. Eso fue en 1995 y Alfa Romeo estuvo fuera hasta que regresó fugazmente, muy brevemente, en el 2008 con el exótico 8C Competiciones. Y luego, en el 2015, con el Giulia Actual. Este ejemplar está en muy buenas condiciones, con unos interiores excelentes, casi perfectos. Y como muestra de que Alfa Romeo creó la cabina para que fuera de las más tecnológicas de su época, la hizo con una consola central repleta de botones, más un panel de instrumentos que al toque de un botón, encendía todas sus luces de avisos simplemente para que se viera bonito.